Iniciando otra temporada, recorriendo el trabajo que hace la gente de la municipalidad, en este caso iniciando una nueva temporada de colonias, llena de actividades, sumando nuevos polideportivos, que el número 7 va a iniciar en esta semana también, así que la verdad que nos pone muy contentos, que toda esta infraestructura que se fue construyendo a lo largo de los años, que se sigue construyendo hoy con 7 polideportivos y con expectativas en adelante de seguir creciendo, porque se está construyendo un octavo en el barrio Mori Corazón, en Villa Jol, y se está construyendo el noveno en el barrio Presidente Perón, realmente una infraestructura deportiva muy importante. Bárbaro, vinieron bastantes chicos, van comenzando de a poquito, hay papás que se acercaron que venían, empezaban mañana, pasado, pero la verdad empezamos muy bien, con calor, por suerte, para que los chicos puedan disfrutar de la pile, con juegos, todo, así que bárbaro. Me gusta correr, saltar, estar en los juegos, y a veces jugamos al volei, jugamos con los aros, y muchas cosas hacemos. Es muy divertido, hacemos muchas cosas, y también jugamos manchas y a veces quemados, también. Desde los 6 vengo a la Colonia y me divierto mucho y jugamos. Sí, había venido y me pareció muy divertido, jugábamos al volei y jugábamos a veces quemados. Yo conozco nuevos amigos todos los años que vengo, vengo desde el año pasado y ya me conozco a los chicos, los profesores siempre son buenos, divertidos, jugamos, nadamos, nos conocemos, nos divertimos. Hoy se ven los resultados con los chicos dentro de la peleta, disfrutando de lejos de la calle, así que una alegría enorme.